Vaya conmigo en el libro de Primera de Reyes Capítulo 19 verso 1 hasta el verso 10 Dios bendiga también a los medios que están transmitiendo en esta noche A nuestros hermanos que están detrás de cámara que Dios los bendiga De igual forma bendecimos a todos aquellos que nos están viendo, visualizando en diferentes lugares Primera de Reyes capítulo 19 verso 1 cuando usted ya lo tiene me confirma con un amén Alguno lo está buscando, le voy a dar tiempo todavía para que lo busque Si su hermano que está a la par de usted aún no lo ha encontrado, ayúdelo Ayúdelo Ya todo lo tiene mis hermanos Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a la letra nos dice Acab dio a Jezabel la buena nueva de todo lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a espada todos los profetas Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo Así me hagan los dioses y me añadas y me añada a esta hora Yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos Y viendo pues el peligro se levantó y fue para salvar su vida Y vino a Berseba que estaba en Judá y dejó ahí a sus criados Y se fue por el desierto un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse Y dijo, basta ya oh Jehová, quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres Y echándose debajo del enebro se quedó dormido Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come Entonces él miró y ella aquí a su cabecera Una torta cocida sobre el agua y una vasija de agua Y comió y bebió y volvió a dormirse Verso 7 dice Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez Y le tocó diciendo, levántate y come Porque el largo camino te resta Se levantó pues y comió y bebió Y fortalecido con aquella comida Caminó cuarenta días y cuarenta noches Hasta llegar a Urem, al monte de Dios Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche Y vino a él palabra de Jehová La cual le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Por los hijos de Israel que han dejado tu pacto Han derribado a tus altares y han matado a espada A todos tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan para matarme Y me buscan para quitarme la vida Cierre sus ojos Invite al Espíritu Santo Amado Señor Amado Espíritu Santo Rey de gloria Cedor de maravillas Eres digno Señor Y que te adoremos Anhelamos tu presencia Dios en este lugar Es más bien mi palabra Dice el Señor como martillo Que quebrante la piedra Amado Señor y Salvador Jesucristo Que a través de esta palabra Puedas levantar al caído Puedas sanar al enfermo Puedas liberar al cautivo Señor Y que puedas Señor amado Reprender y todo dardo del enemigo Todo espíritu de distracción Debilidad Cansancio Pereza espiritual Señor Lo echamos fuera En el nombre poderoso De Cristo Jesús Y con esa libertad Señor Vamos a recibir tu palabra En esta noche Amado Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Siéntese mis hermanos Siéntese Y denle fuertes aplausos Al Señor Por su palabra Al Dios que servimos No cambia El Dios que servimos Sigue haciendo maravillas El Dios que cumplió Su promesa Cumplió su palabra Sobre la vida De su siervo Abraham Él acudirá Sobre su vida El Dios que bendijo A Jacob Ese mismo Dios Lo va a bendecir Y el Dios Que respondió A Elías Ese mismo Dios También nos va a responder A nosotros El Dios hermano Que sirvieron Los profetas En aquellos tiempos El Dios El Dios Que llamó A Moisés A través De una llama De fuego Hermanos Ese mismo Dios Es el que estamos Adorando Y hoy hermanos El Señor Lo va a hablar A través De su palabra Quiero hablar Quiero hablarles Sobre la vida De un gran hombre De Dios Y me refiero Al profeta Elías Elías hermano Era un gran hombre De Dios Que por medio De él Hermano Dios mostró Su poder Dios mostró Su gloria Dios mostró Su grandeza Elías hermano Se presenta Ante un gran rey Amado a Jacob Y lo declara Que no va a llover Por tres años Dios Hermano amado Mostró su poder Y sobre la vida De Elías Dándole de beber Del arroyo Dándole de comer Amado hermano Sustentando Los días Y de noche Dios Hermano amado Usó La vida De Elías Como Haciendo milagros Multiplicando La rina Multiplicando El aceite En la casa De una mujer Viuda Resucita 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 El hijo De la mujer Viuda Vio milagros Poderosos Se había Enfrentado Contra los Cuatrocientos Cincuenta Profetas De Baales Y se había Presentado Con cuatrocientos Profetas De acera Cuando Elías Hermano Se acerca Acaba Y le dice Acá Por cuanto Has dejado El pacto Por cuanto Has dejado Los mandamientos Del Señor Yo quiero Reunirlos A todos Los profetas En el monte Carmelo Estando En el monte Carmelo Elías Le dice A los profetas Le dice Al pueblo De Israel Hasta cuando Van a claudicar Ustedes Entre dos Pensamientos Si ustedes Dicen Que el Dios Verdadero Es mal Sírvale Pero si no Déjenlo ¿Sabe por qué Hermano amado? El pueblo De Israel Estaban sirviendo A dioses Pagados A dioses Que no pueden Hacer nada A dioses Que no pueden Moverse Sino que La Biblia Dice que Tienen boca Pero no hablan Tienen manos Pero no tocan Tienen ojos Pero no ven Y tienen oídos Pero no oyen En cambio Al Dios Verdadero Que usted y yo Les servimos Tiene ojos Y nos ve Porque su palabra Dice que los ojos De Jehová Están en todo lugar Viendo a los buenos Y a los malos Tiene oídos Tiene oídos Y él inclina Sus oídos Para escuchar El clamor De aquel hombre De aquella mujer Que se encuentra Agustiado Afligido Turbado Tiene manos Y su palabra Dice Amado hermano Amado Dice No te dejaré No te desampararé Estaré contigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Te voy a sostener Con la diestra De mi justicia Cuando salaban El nombre De Cristo Jesús Tiene pies Y camina Con nosotros Que en ningún momento Los deja solos Elías llega A desafiar Aquellos Profetas Vamos a preparar Un sacrificio Ustedes prepararán El sacrificio A sus dioses Y yo voy a preparar Un sacrificio A mi Dios El Dios Que respondiera Por medio De fuego Ese sea El Dios Verdadero Aquellos 450 Profetas De Baal Prepararon El sacrificio Desde la mañana Hasta el mediodía Hermano Empezaron A clamar Empezaron Invocar El nombre De su Dios Pero no había Respuesta Es que el Dios Que ellos Estaban sirviendo Es un Dios Muerto Es un Dios Muerto Pero en cambio El Dios De Elías El Dios De nosotros Es un Dios Vivo Que murió Pero al tercer Día Resucitó Hoy está sentado Hoy está sentado A la tierra Del Padre Intercediendo Por cada uno De nosotros Él vive Posiblemente Posiblemente Está durmiendo Posiblemente Está meditando O posiblemente Aún está descansando La Biblia La Biblia De Baal Respóndenos Y no había Respuesta Es que el Dios De ellos Era un Dios Muerto Pero Elías Hermano Les dice Ya se les Terminó el tiempo A ustedes Ahora Acérquense Conmigo Vamos a Preparar El sacrificio Vamos a Ofrecerle Sacrificio A Jehová Dice la Biblia Hermano Que Elías Preparó El sacrificio Había Tomado Doce Piedras Conforme El número De la tribu De los hijos De Jacob Hermano El cual Había sido Dado Palabra De Jehová Diciendo Israel Será Tu nombre Tomó Doce Piedras Y Preparó El altar Y Dijo Vayan A traer Cuatro Cántaros De agua Y echen Sobre El sacrificio Hasta Un Encima La leña Prepararon Hermano Fueron A traer Cuatro Cántaros Y Dicen No Vayan A ir A traer Otros Cuatro Más Cuatro Más Cuatro Serían Ocho Y dijo Aún Necesitamos Otros Cuatro Serían Doce Cántaros De agua Hermano Que echaron Sobre el Sacrificio Y saben Que decían Los profetas Ay Dios Elías Si el Dios Que nosotros Les servimos No nos Respondió Aún Preparando El sacrificio Sin echar Agua En cambio A tu Dios Tu Dios No te va A responder Mentira Del diablo Hermano Amado Eso es Mentira Porque el Dios Que servimos Es un Dios Que responde Es un Dios Que responde Su palabra Su palabra Dice Que el ama A mí Y yo Te responderé Alguien Alaba El nombre De Cristo Jesús Te voy A enseñar Cosas Grandes Aleluya Elías 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 Preparó Ya el sacrificio Y de igual Forma Los profetas Se burlaban De él Me impacta Bastante La oración De este hombre Que dice La Biblia Que él No hizo Tanto Relamos Estando Ya preparado El sacrificio Dobla Sus rodillas Y le dice Al Señor Dios Todopoderoso En el versículo Treinta y siete Del capítulo Dieciocho Dice Respóndame Jehová Respóndame Jehová Para que Conozca Este pueblo Que tú Eres Jehová El Dios Viviente Y que tú Vuelves A ti El corazón De ellos No tardó Mucho tiempo Que fuego De Dios Cayó Del cielo Y consumió El holocausto Ese es el Dios Que predicamos Ese es el Dios Que le servimos El Dios Que responde El Dios Verdadero Pero la Biblia Dice hermano Que el fuego Consumió Aún llegó A la mía Del agua Que había caído En el sacrificio Alguien dice Gloria a Dios Elías Ora Para que la lluvia Descendiera Y le dice A su siervo Mientras que Él sube De nuevamente Al monte Carmelo A postrar Y se derrodillas Y le dice Yo quiero Que vayas Allá Mientras Yo voy A orar Para que Dios Descienda La lluvia Elías Empieza a orar Para que la lluvia Descienda Y le dice A su siervo Ves alguna señal De que la lluvia Va a descender El hombre Dice no Ve la segunda vez Y no hay nada Ve la tercera vez Y no hay nada La cuarta vez No hay nada La quinta No hay nada La sexta vez Hermano Dice la Biblia Que aquel hombre Había visto Ya una señal Y ve y corre Alías Y le dice Señor Le dice Yo ya vi Una señal La séptima vez Hermano Amado La Biblia Dice Amados hermanos En el capítulo Dieciocho Verso cuarenta y uno En adelante Dice Que aquel hombre Había visto La nube Como la palma De la mano De un hombre Que sube del mar Y le dijo Ve Y di acá Unje tu caro Y desciende Porque la lluvia Va a descender Alguien cree Que la lluvia Se va a derramar En esta noche Lluvias hermano Amado Se va a descender Porque los cielos Se van a abrir A nuestro favor Alguien dice Amén En esta noche Y aquí viene El tema Del mensaje Cuando Jezabel Se entera De todo esto Envía Un mensajero Y le dice Elías Elías Prepárate Porque La esposa De acá Dice Que te va a matar Te va a quitar La vida Que tienes Jezabel Hermano amado Amenaza Elías Cuando Elías Escucha Este mensaje No corre A la presencia De Dios Cuando Elías Escucha Este mensaje Corre Y va Al desierto A refugiarse A quejarse Contra Dios Y a decirle Señor Acaso Soy yo Mejor Que mis padres Señor Porque no Me quitas La vida Así se Terminan Los problemas Así Dejan De perseguirme Amado Hermano Y hermana Elías Solo fue A quejarse Se había olvidado De los milagros Se había olvidado Quien había Descendido Fuego Del cielo Se había olvidado Quien había enviado Lluvia Hermano Amado El se había olvidado De Dios Va al desierto Deseándose Morirse Deseándose Quitarse La vida A pesar Que es un gran Hombre De Dios Un siervo De Dios Va Hermano Debajo De un Enebro Y dice Amados Hermanos Y ahí Se queda Durmiendo Y luego Dice La palabra Que un ángel Le toca Y le dice Levántate Y come Muchas Veces Hemos Visto La mano De Dios Hemos Visto Milagro Hemos Visto Prodigios Aún Hemos Visto Como Los Enfermos Se sanan Aún Hemos Visto Amado Hermano Como La gente Se libera Como La gente Queda Libre Con El poder De Dios Pero Cuando Satanás Viene A amenazar Nuestra Vida Cuando Satanás Viene Amado Hermano Nos señala Nos acusa Vienen Los procesos Viene La dificultad De nuestra Vida A veces Se nos Olvida Quien Le estamos Serviendo Se nos Olvida Quien Hemos Creído Pero Dios Amado Hermano Nos dice Recuerda Yo soy Tu padre A pesar De las Dificultades A pesar De las Amenazas A pesar De las Cosas Que se Ha Levantado En Contra De Tu Vida No Temas De nada Lo Que Vas A Padecer Porque Yo Jehová Dios De los Ejércitos Pelearé Por Tu Vida Y Ninguna Arma Forjada Contra Ti Prosperará Nada Va a Prosperar Hermano Porque Porque Al Dios Que Servimos Él Pelea Por Nuestra Vida Alguien Le Puede Dar Gloria A Cristo Jesús Somos Humanos Y Cuando Llega Hermano La Amenaza O Cuando Nos Llega Una Mala Noticia A Veces El Hombre Se Encierra En la Soledad En la Tristeza En la Preocupación Y Se Olvida De Dios Y Máximo Cuando Le Dice Mira Ya no Ya no Hay más Solución A tu Vida Y Al Medicamento Ya no Tiene Resultado Te Queda Poco Tiempo De Vida Vas A Morir El Hombre Se Siente Frustrado El Hombre Se Siente Desanimado El Hombre Se Olvida De Dios Busca Médicos Busca Soluciones Pero Dios Dice Aquí Estoy Yo Hijo Aquí Estoy A pesar Que Me Dejas En El Segundo Tercer Lugar Yo Aquí Estoy Para Darte La Solución A Tu Vida Para Traer Respuesta A Tu Vida Para Decirte Que Yo Soy La Sanidad La Medicina Y Aquí Os Curaré Y Os Sanidad Y Medicina Lo Revelaré Con Grandes Abundancias Alguien Dice Gloria A Dios Nos Cerramos Como Elías Nos Turbamos Por Dentro Dios Nos Habla Y Nos Dice Levántate Tengo Propósitos Tengo Planes Para Tu Vida Hijo No Todo Está Perdido Aun Quedo Yo Y A veces Escuchamos La Palabra Pero Se Nos Olvida Como Elías El Ángel Elías Empieza A Comer Elías Se Sentía Debilitado Como Muchas Veces Lo Sentimos Nosotros Elías se sentía sin fuerza Pero Dios envió ángeles Le dio de comer Le dio de beber Y le dice Elías come bebe Porque el largo camino te espera Elías tengo cosas grandes para ti Elías tengo preparado cosas maravillosas Aún eso no se termina aquí Jezabel viene para matarte Pero yo te digo Aunque has quedado solo Yo voy a demostrar Que no estás solo Que yo voy delante de ti Alguien alaba el nombre de Dios Alguien alaba el nombre de Dios Cuanta gente dice estoy solo Estoy perdido No hay alguien por mí Nadie me entiende Nadie me escucha Mentira Dios está atento para escucharte Y Dios está ahí para ayudarte Cuando estás en cama tirado hermano Y cuando tu familia dice Lástima lo que te pasó Mucha gente dice Lástima, lástima Pero dice el Señor Yo de esto te voy a levantar Para que testifiques mi poder Yo de esta pobreza te voy a sacar Para que te des cuenta De que yo soy el dueño del oro y la plata De esta enfermedad te voy a sacar Y te voy a levantar Para que tú testifiques a la gente De que yo soy el médico de excelencia Te voy a sacar de las drogas Para que testifiques que yo sí puedo cambiar Te voy a restaurar tu matrimonio Para que hables a más matrimonios Y les digas que hay un Dios Que sí puede restaurar Alguien puede darle gloria a Cristo Jesús Elías se siente fortalecido Con esa comida que el ángel le daba Camina cuarenta días y cuarenta noches Y sube en el monte Oré, monte de Dios Y rápido corre A esconderse en una cueva El tema del mensaje es Sal de tu cueva Sal de donde estás De la depresión De la angustia De la preocupación De la ansiedad A veces nos quedamos ahí Y no queremos salir Máximo cuando nos dicen Tú no puedes A veces el hombre recibe Esa palabra y dice Si es cierto Yo no puedo A veces Satanás no dice Tú no sirves Tú no vales Y a veces tomamos la palabra Y decir Es cierto No valgo No sirvo Vine a este mundo Para fracasar Vine a este mundo Para fracasar Vine a este mundo Para tener problemas Es cierto El hombre recibe todo El hombre se encierra En su cueva El hombre recibe Todo lo negativo Pero Dios te dice En esta noche Tú vales mucho Y vales mi sangre preciosa Eres importante Eres útil para mí Lo que te han dicho Es mentira Esa maldición Hermano Se rompe El diablo nunca te va a decir La verdad El diablo nunca te va a decir La verdad Él solo te va a decir Mentiras Porque él es el padre De mentiras Pero hay alguien Pero hay alguien Que si te dice La verdad Y su nombre Es Jesús De Nazaret Y lo dice En el libro De San Juan Capítulo 14 Verso 6 Dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Cuantos creen Que Jesús Es la verdad Y la vida Adórale entonces A tu Señor Ya no te encierres Más en ese lugar Y sal de ahí Cuando Dios Ve a Elías Estando encerado En esta cueva Le dice Elías ¿Qué estás haciendo aquí? Yo no te llamé Para que te encierres Elías Yo no te llamé Para que vivas Esclavizado Para que estés ahí Todo el tiempo Y será donde Esa cueva No Y Elías Sale y le dice Al Señor Señor He sentido Vivo celo De Jehová Dios De los ejércitos Por Israel Que Israel Han dejado Tu pacto Han derribado A tus altares Han matado A espada A todos los profetas Señor Le dice Solo yo He quedado Como tu profeta Y me buscan Para matarme Y quitarme La vida Yo le dice Elías Elías Sal de este lugar Yo no te quiero Ver así Dios no te quiere Ver estancado Como estás Dios quiere Que crezcas En tu vida espiritual Dios quiere Que desarrolles En el ministerio Dios quiere Ver cambios En tu hogar Dios quiere Ver cambios En tu matrimonio Dios hermano Ya no te quiere Ver allí Dios te dice Sal de allí Mujer marrón Sal 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 Porque yo quiero Cumplir mi propósito Sobre tu vida No te voy a dejar Hasta que haya hecho Lo que yo te he prometido Pregunto ¿Cuántos han recibido Promesa de Dios? Una vez más ¿Cuántos han recibido Promesa de Dios? Hay gente Que Dios les ha dicho Prepárate Porque te voy a usar Pero hay gente Hermano Cuando han recibido Esa promesa Se han encerado En su cueva Y dicen No puedo No tengo voz Para cantar No puedo Predicar No sucede Nada Cuando oro Dice Dios Yo no te quiero Ver allí Donde estás Yo quiero Que te levantes De esa parálisis Espiritualmente Yo quiero Que empieces A caminar Yo quiero Que avances Pero para que Podamos avanzar Necesitamos La presencia Del Espíritu Santo Para poder Caminar Para poder crecer Necesitamos La ayuda Del Señor Él dijo En su palabra Sin mí Nada podéis hacer Pero si tenemos A Dios Tenemos su presencia Todos los podemos Aunque nos digan No podemos Pero dice el Señor En su palabra Yo todo 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 Lo puedo Y Cristo Que me fortalece Alguien recibe Esa palabra Alguien recibe Esa palabra Alguien le da Gloria a Dios Entonces Dios No te quiere ver Ahí Sal Crezcas Tenemos que Producir Tenemos que Desarrollarnos Tenemos que Tener cambio Es lo que te quiere ver El enemigo Que estés Angustiando Estos días Estábamos pasando Una dificultad Y mi esposo Me decía Ayer Estamos Batallando Mentalmente Pero debemos De quitar Todo eso Todo aquello Y debemos De creer Que vendrá Un milagro Grande Para nuestra Vida Aunque Nuestros ojos No lo ven así Pero veamos Con nuestros ojos Espirituales De que el milagro Ya está De que la bendición Ya está De que tu matrimonio Ya está restaurado De aquel esposo Que está en el vicio Véalo con tus ojos Espirituales Que le está sirviendo A Dios Aquel hijo Que está en las drogas En las pandillas Aquel hijo Que está llevando Camino Hermano Mal Ven con tus ojos Espirituales Que le está sirviendo Al rey de reyes Y señor De señores Aunque tengas Esta enfermedad En tu cuerpo Que te está Entormentando De día Y de noche Y cree De que ya eres Sano Y sana En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Tienes que ver Más allá De la circunstancia Tienes que ver Más allá De los procesos Y tienes que ver Más allá De lo que Dios Tiene preparado Para ti Aunque te duela Lo que estás pasando Aunque eres rechazado Aunque eres humillado Eres despreciado Por todo el mundo Dios te dice Yo te sigo amando Cuando nadie Daba nada Por ti Odía a mi único Hijo Que muera Por amor A ti En la cruz Del Calvario Te amo Tanto Aunque no entienda Lo que está pasando Hoy en tiempo En tu vida Te amo Tanto Dice Dios Aunque te duela Lo que estás Atravesando Pero ten en cuenta Esto Que de todo Este proceso Te voy a enseñar Mi poder Que de todo Esto Vendrá La bendición Vendrá La gran Retribución De Dios Vendrá El favor De Dios Vendrá Todas las cosas Que anhela Tu corazón Pero es necesario Pasar el proceso Pero hoy Tienes que tomar Esa actitud De levantarte Alguien quiere Levantarse Hoy en esta noche Decir Señor Yo quiero iniciar De nuevamente Yo quiero comenzar Ya no quiero estar Estancada No Yo quiero salir De esta cueva Ya no aguanto Más Quizás has hecho Todas las cosas A tu manera Y todo te ha salido Mal Posiblemente Eres tú De uno De ellos Que diga Yo no necesito De Dios Pero dice El Señor No seas Sabio En tu propia Opinión Si no teme A Dios Y apártate Del mal Deja que Dios Tome el control De tu vida Deja que Dios Tome el control De la situación Que estás Atravesando Dios Estuvo con Elías En este lugar Difícil Dios Envió ángeles Para sustentar A Elías Hoy Dios Está enviando Ángeles A tu favor Y para decirte Levántate 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 Hija Aunque sientas Que no puedes Levántate Aunque sientas Caer Y aquí estoy Para sostenerte Somos como El niño Hermano Amado Que de cien Inicia De caminar Cae Y se levanta Pero viene El Padre Y le dice Aquí estoy Para levantarte Así te dice Dios Alguien se puede Poner un momento De pie En esta noche ¿Cuál es el proceso Que estás Atravesando? ¿Cuál es la dificultad Que estás Viviendo Y ahí estás Encerado En esa cueva ¿Cuánta gente Se cierra En una cueva Del alcoholismo De las drogas Del adulterio Pensando Que esa es La única Solución Para Calmar Todos sus problemas ¿Cuánta gente Se cierra En las cuatro Paredes Para decirme Hoy Si me voy A quitar La vida Porque ya No aguanto Más La situación Que estoy Viviendo Y atravesando Yo soy De una De ellas Que muchas Veces Quise Quitarme La vida Pero Aún No había Entendido El propósito De Dios ¿Cuántas Veces Entré En la cocina Y dije Hoy Hoy Si Lo voy A hacer Aprovechar El momento Que mis Padres No estaban Y dije Hoy Si Me voy A quitar La vida Pero Dios Me decía No Tengo Propósitos Contigo Están 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 Tiradas En el Suelo Están Escuchando Un programa Radial Donde Una Hermana Estaba Orando Y esta Y esta Hermana Decía No importa La situación Que está Viviendo Dios Está A tu Lado Para ayudarte Y no Te quites La vida En ese Momento Dios Estaba Hablando Porque Dios Estaba Activando Ángeles Y Dios Me dijo Me Pídele Perdón A tu Hermano No Señor Como Yo Le voy A pedir Perdón A mi Hermano Si Él Me Hirió Me Lastimó Con Sus Palabras Y Tú Quieres Que yo Voy A ir A pedir Perdón Si Tú No Pides Perdón Entonces Yo No Te Voy A Perdonar Hermano Yo Fui Al Cuarto De Mi Hermano Y Le Dije Perdóname Lo Que Yo Te Hice Y Él Me Dijo Perdóname Eso Es Mi Hermana No Entiendo Lo Que Está Pasando Con Nos Hace Recuerdo En ese Momento Le Dije Algo Dios Va a hacer Con Nosotros Vine Le Abracé A mi Hermano Empezamos A orar Terminamos De orar De esa Oración Sentía Como una Maldición Se había Rompido Y fuimos Libres ¿Por qué Le Digo Esto? Porque En el Hogar De Mis Padres No Tenía Paz En el Hogar De Mis Padres No Tenía Tranquilidad Era Una Lucha Constante Era Una Lucha Diaria Pero Yo Le Dije Adiós Señor Si Tú Existe Si Tú Eras Real Porque No Cambias A mi Familia Porque No Cambias A Mi Hermano Lo Único Que Escuché Fue Esa Voz Que Me Dijo Para Que Yo Cambie A Tu Familia Te Tengo Que Cambiar A Ti Primero El Cambio No Inicia En Tu Familia El Cambio Inicia En Ti Yo Te Voy A Cambiar Y Te Voy A Restaurar Salimos De La Depresión Hoy Por Hoy Hermano Amado Le Digo La Paz Que El Mundo No Pudo Paz Que El Hombre No Puede Dar La Única Paz Lo Habíamos Encontrado En Cristo Jesús Hoy Te Vengo A Presentar Y Te Dese Dios Que Quiere Darte Paz A Tu Alma Hoy Quiero Decir Y Te Presentar Y De Un Dios Que Te Dice Yo Quiero Resolver Tus Problemas Yo Quiero Cambiar Tu Matrimonio Pero Tienes Que Perdonar Cuántas Mujeres Han Sido Herridas Lastimadas A Cuántas Mujeres Les Han Dicho Que No Valen Nada Por El Esposo Cuántas Mujeres Han Sido De Menos Pero Hoy Tu Amado Está Aquí Para Ayudarte Porque No Le Entregas Tu Vida Porque No Le Digas Adiós Señora Que Ya Estoy Yo Ya Me Canse De La Situación Que Estoy Viviendo Y Aquí Dice Su Palabra Venir A mí Todos Los Cansados Y Trabajados Y Usar El Descansar Ya No Luches Por Tus Fuerzas Mujeres Ya No Obligues A Tus Hijos A Que Vengan A La Casa Del Señor Sino Dedícales A Tus Hijos A La Presencia Del Señor Y Que Tus Hijos Sea Un Siervo Ministro De Dios Un Adorador De Dios Aquel Esposo Que Lo Vestigaba En La Que Acuneta En El Vicio Del Alcor Y El Pecado Tú Dice Señor Yo Declaro Que Va A Ser Un Profes Un Siervo Y Y Ramaya Grande La Basura Y Así Espíritu Santo Vas 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 Sal De Donde Estás Sal De Este Lugar Y Sal De Esta Cueva Deja Que Dios Haga Lo Que Tenga Que Hacer En Tu Vida Deja Que Dios Haga Lo Que Tenga Que Hacer En Ti Yo Quiero Hacer Una Habitación En Esta Noche Para Que El Hombre Para Que La Mujer Que Quiera Tomar La Decisión De Salir Donde Estás En La Oscuridad En Las Trinieblas Deja Que La Luz Del Señor Brille Sobre Ti Habrá Un Amigo Una Amiga Que Desea Aceptar A Jesús Habrá Alguien Que Diga Ya No Aguanto Más Yo Quiero Decidir Entregarle Mi Vida A Jesús Posiblemente Has visto La Mano De Dios Posiblemente Has visto El Poder De Dios Pero Por La Dificultad Que Ha Llegado A Tu Vida Retrocediste Pero Hoy Tu Amado Te Dice Levántate 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 Aunque El Enemigo No Le Levántate Levántate Donde Estás Tú Decide Si te Quedas Decide Levántate Tú Decide Si Quieres Estar Estacado O Quieres Que Dios Te Ayude Pero Dios Te Dice Levántate Es No 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 No